Amigos, bienvenidos a este canal y les comento que más camionetas eléctricas llegan al mercado nacional, más exactamente es una SUV, se trata de la Hyundai Kona eléctrica. Este vehículo tiene un pariente que es una Kona híbrida que se está vendiendo bastante bien en el mercado nacional, pero el tema es que esta Kona 100% eléctrica entra a competir con un vehículo que hace poco se lanzó, que es el Mazda MX-30, un vehículo bastante caro, pero que su autonomía no es la mejor. Así que, bienvenidos a este canal y hablemos de esta Hyundai Kona eléctrica 2023 para el mercado de Colombia. Y muy bien que lleguen estos vehículos eléctricos al país porque cada vez se venden más. Además, se debe tener en cuenta que este vehículo fue lanzado hace más de dos años y pronto le llegará una nueva actualización. Con referente a la versión que se vende actualmente en Colombia de la versión híbrida, esta versión eléctrica sí presenta ciertas diferencias a nivel de diseño. En la parte frontal dispone de unas luces principales en tecnología LED y de circulación diurna en la misma tecnología de iluminación. El bumper fue rediseñado y presenta una toma de aire de mayor tamaño en la parte de atrás. Los stops fueron rediseñados y son más alargados horizontalmente y tiene una estampa a un diseño algo más diferente que la Kona híbrida. Y por supuesto que tiene un trabajo más esmerado en el tema de aerodinámica porque este es un tema fundamental en los vehículos eléctricos. En la versión que llega a Colombia tendrá rines bitono de 17 pulgadas. En cuanto a sus dimensiones son prácticamente las mismas, mide 4.2 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.5 metros de alto. En Colombia solamente llega en una versión que es la Limited y tendrá la posibilidad de escoger entre varios colores. Pero hablemos del interior porque sí registra cambios bastante diferentes con respecto a la versión híbrida. Por ejemplo, el cuadro de instrumentos no es análogo digital, es una pantalla de 10.25 pulgadas. También cambia la consola que ahora es más elevada y más plana. Por supuesto que desaparece la palanca de cambios. Ahora dispone de un set de cuatro botones de cambio eléctrico, lo que la marca Hyundai denomina como E-Chief. Lo que sí está bastante pequeño es la pantalla de infoentretenimiento que es una pantalla táctil de solamente 8 pulgadas. Tendrá tres puertos USB, enlace Bluetooth por reconocimiento de voz también, seis parlantes, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Dentro del nivel de equipamiento en esta versión tiene aire acondicionado automático, tapicería en cuero, freno de parqueo eléctrico con auto hold, botón de encendido, encendido remoto, kit despinchado de llantas porque no cuenta con una llanta de repuesto, techo solar con función de un solo toque, modos de conducción como Eco, Eco Plus, Normal y Sport, cámara reversa con guía dinámica, sensor de lluvia y encendido automático de luces. En cuanto a la parte eléctrica, lo que se mueve esta SUV posee un motor eléctrico que entrega 100 kilovatios de potencia, lo que son 136 caballos y 395 newton metro de torque. Es un excelente torque que se alimenta a través de una batería de 39.2 kilowatts hora que ofrece una autonomía de 305 kilómetros con una sola carga y puede acelerar de 0 a 100 en solo 9.9 segundos. La marca asegura que también dispone de un innovador sistema de gestión térmico que aumenta la eficiencia de vida útil de las baterías, lo cual tiene un sistema de refrigeración líquida y del aire acondicionado para no calentarse en exceso. Mientras que cuando la temperatura es muy baja, utiliza el calefactor eléctrico. Esto supone un mejor rendimiento independientemente de la temperatura exterior. Además, esta con eléctrica posee el sistema de frenado regenerativo, lo cual también ayuda a cargar la batería. En cuanto a sistemas de seguridad, esta con eléctrica lleva 6 bolsas de aire, frenos con ABS, sistema de monitoreo de presión de llantas, distribución electrónica de frenado, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendientes, asistente mantenimiento del carril como ayudas a la conducción y se le suma control de tracción, asistente de colisión frontal, asistente de seguimiento de carril y control crucero adaptativo. Y se me olvida decirles que la capacidad del baúl es de 332 litros para esta SUV algo pequeña, pero estamos hablando de un vehículo eléctrico y puede llegar hasta los 1114 litros de capacidad abatiendo la segunda fila de asientos. Llegamos al temita del precio donde esta con eléctrica llega al mercado de Colombia a un precio de 200 millones de pesos, lo que corresponde a unos 39 mil 200 dólares. Por supuesto que estamos hablando de un vehículo con una muy buena seguridad y con una autonomía más que aceptable, pero por ejemplo hay otros vehículos de origen chido que ofrecen una mejor autonomía a unos precios similares o incluso menores. Así que muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido un vehículo de la marca Hyundai o un auto eléctrico, por favor cuénteme todas sus experiencias allá abajo en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores. También por favor ingresen a comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor. Así que amigos mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo.